¿Qué pasa con Cristina? El gobierno que la va a pasar muy mal, sea hombre, mujer, pelado, con pelo, es ponerse en la vereda de enfrente y esperar que el péndulo te vuelva, porque el péndulo va y viene, la gente siempre se está enojando con el que está sentado porque antes se había enamorado. Entonces la jugada no es mala. Si sarasa, sarasa, todo lo que nos pasó, pero miren, esto es lo importante. A nivel país a nosotros se nos han estado mostrando 25 puntos claramente, se muestran 25 puntos, ahora eso está en baja también, pero yo siempre digo lo mismo, hay una parte que está escondida porque está avergonzada. Yo creo que vamos a ir a las urnas y el 33% que vimos el año pasado lo vamos a volver a ver, porque ese porcentaje del kirchnerista que está avergonzado, que está incómodo, que piensa que Alberto es un tarado y que Cristina la cagó, de todas formas no tiene otra cosa para votar. La oposición tendría que estar entendiendo que tienen que pensar cómo gobiernan los próximos 20 años, Johnny, y cómo crean un ecosistema de dirigencia donde todos sean presidentes, donde todos sean gobernadores, donde todos sean intendentes, porque tienen que gobernar 20 años, si gobiernan 4 u 8 y después el péndulo viene para el otro lado, en realidad nada va a tener sentido.